Música Bajo dos teladoras, ya la mía tranquila Lombraban sus lejos y sus copias caídas Con el frío la esperan, con el tiempo sus sueños Que ya no están Música Con el río dormido, a través de sus sueños Señaba un reto, de los dedos y espejo El malo encantado, con el hogar a su cuerpo Lombra príncipe de la realidad Música Erohino del tiempo, salvador de los muertos Con su casa volaba, hacia la eternidad Música Por el niño del cuento, que la noche llegaba Con su noxencia, con mi discreta mirada No el frío espera, ese día dejaba Con su casa volaba, hacia la eternidad Música Muchas gracias Música 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 Música